Esos misioneros que van lejos de su tierra, a tierras muy lejanas que no conocen, así como lo hizo Jesús a predicar la buena noticia. Él trajo la salvación, Él trajo el amor de Dios. Ellos van a tierra desconocida, donde no conocen, y ellos siguen la huella de Dios. Nosotros también vamos a seguir esa huella caminando junto con ellos. Todos juntos nos hemos unido con alegría para rezar el Santo Rosario como lo ha pedido la Santísima Virgen en varias ocasiones. Los invito a rezarlo con mucha devoción, representando las huellas del misionero que han ido a evangelizar. Nosotros por medio del rezar del Rosario, que es una corona de rosas, venimos a ella, estrella de la mañana, pidiendo que bendiga el trabajo de los misioneros y que haya más vocaciones, que sigan dando a conocer a Cristo. Y nosotros nos unimos al trabajo de todos ellos. Antes de iniciar, pedimos perdón a Dios de lo que lo hemos ofendido, diciendo el acto de condición. Todos juntos, todos juntos. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Muchas gracias. Y el demás. Amén. Primer misterio, la resurrección. Ponemos por África. Es un continente muy rico en vegetación y tiene muchos elementos a los cuales son explotados, enriqueciendo a unos cuantos, dejando en la pobreza y esclavitud a los africanos. Pidamos, porque la presencia de los misioneros ayuda además de evangelizar a protegerlo de las injusticias. África es un continente muy rico en vegetación y tiene muchos elementos a los cuales son explotados, enriqueciendo a unos cuantos, dejando en la pobreza y extranjera a los africanos. Pidamos en este misterio por la evangelización de ellos y ayudar a protegerlos de las injusticias. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros, señorita. Presidente, la guerra y la pobreza. Todos, danos hoy nuestro mal de cada día. Perdónen nuestras ofrechas, como también nosotros, se lo damos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la triunfación y líbranos del mal. Dios nos salve en la gracia, la guerra y la gracia, los señores conmigo. Bendito de nosotros a todas las mujeres y bendito el fruto de Dios conmigo. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, los señores conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, los señores conmigo. Bendita Dios y Madre de Dios conmigo. Bendita Dios en el fruto de las mujeres y bendita el fruto de tu nombre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, los señores conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Todas. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, los señores conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Todas. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, los señores conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, los señores conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Todas. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Todas. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, los señores conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, los señores conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, reina de las misiones, ruega por nosotros. Amén. Soy la semilla que ha de crecer, soy la estrella que ha de brillar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy la estrella que empieza a ganar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy la estrella que empieza a ganar. Soy sabidón y caricia a ganar. Soy sabidón y caricia a la vez, testigos de gloria de Dios. Mi amigo, soy el mundo, anunciando el amor. Señor, mi amigo, eresятельos de la dignidad, de la paz y el perdón. Serna, mi voz, nos vestimos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Segundo misterio, la ascensión y el nacional que surgió. Corremos por el continente americano, representado en el color rojo que simboliza la sangre derramada por tantos mártires que defendiendo la fe, ofrendando su vida por amor a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalajara. Todos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, déjame a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos sueños y pan de cada día, perdóname nuestras ofensas como también nosotros, pero amamos a los que nos sufren. No nos dejes caer en tentación y lloramos de pan. Todos, Dios te salve María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. Todos, Dios te salve María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. Todos, Dios te salve María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. Todos, Dios te salve María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de tu vientre Jesús. Todos, Dios te salve María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Todos, Dios te salve María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ahorita eres entre todas las mujeres, y bendito es el truco de tu venta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ahorita eres entre todas las mujeres, y bendito es el truco de tu vientre. Todos, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ahorita eres entre todas las mujeres, y bendito es el truco de tu vientre. Todos, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ahorita eres entre todas las mujeres, y bendito es el truco de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ahorita eres entre todas las mujeres, y bendito es el truco de tu vientre. Todos, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ahorita eres entre todas las mujeres, y bendito es el truco de tu vientre. Todos, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ahorita eres entre todas las mujeres, y ahorita eres entre todas las mujeres, y ahorita eres el truco de tu vientre. Todos, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ahorita eres entre todas las mujeres, y ahorita eres entre todas las mujeres, y ahorita eres el truco de tu vientre. Todos. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Todos. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Todos. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, reina de las visiones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, 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 y al Espíritu Santo. Oración misionera. Damos todo nuestro Padre cada día, perdonamos nuestras ofensas y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes de más aventuras. Dios de sangre María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de sangre María, Madre de Dios y Madre nuestra, señores, señores, los pecadores, hablan el nombre de nuestra muerte. Todos. Dios de sangre María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de sangre María, Madre de Dios y Madre nuestra, señores, los pecadores, hablan el nombre de nuestra muerte. Todos. Dios de sangre María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de sangre María, Madre de Dios y Madre nuestra, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, señores, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y 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 Madre de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. de los cielos a forma de inicia Ave, ave, Ave María Ave, ave, Ave María Con tres pascocitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón Ave, ave Ave, ave María Ave, 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 ave María Quinto misterio La coronación de la Santísima Virgen como reina del cielo y de la tierra Oremos por el continente asiático caracterizado con el color amarillo pidamos por esta raza para que no nos importe el color de la piel y sepamos realizar con ánimo y amor el trabajo misionero Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús todos Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús todos Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Toda Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Todos Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Todos Santa María Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Todos Santa María Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios Dios te salve María y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia y Madre de Dios Dios te salve María está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Todos, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, reina de las misiones. Amén. Lleva de donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten yo las de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente por no saber de ti. No te falte la esperanza, no te falte la esperanza, no te falte la esperanza, necesiten yo las de vivir. No también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, quíbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito ser fruto de tu vientre Jesús. veamos las huellas esas huellas de tantos misioneros que han muerto en la misión tanto su vida vamos esas huellas llegan hasta el cielo este caminar del misionero, huellas caminar del misionero que seguimos a Dios junto con ellos seguimos a Jesús que vino a ayudarnos a ser misioneros Jesús predicó la buena noticia y ahora nos aleja a nosotros quizás nosotros nos podamos ir ahora a una misión grande pero lejos de aquí pero desde aquí acompañamos a todos los misioneros del mundo entero las huellas de misioneros las huellas de misioneros van caminando hacia diferentes lugares nosotros nos unimos ellos nos unimos a ellos son misioneros que van por diferentes misioneros a la mazatía nos unimos a todas estas personas que están que están en mis cielos y venimos en este vamos a estar del ámbito pidiendo a la salvísima Virgen que los acompañen y que nos acompañen también a cada uno de nosotros uniendonos a ellos el ángel del Señor anunció a María y consiguió por obra del Espíritu Santo Dios de Sable María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús hayas en mí según tu palabra Dios de Sable María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres de las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros Santa Madre de Dios gracias a nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén vamos a consagrarnos a la Santísima Virgen todos con las manos juntos todas con las manos juntas muchachos de prueba todos en silencio vamos a hacer la intención de consagrar a todos esos misioneros que andan ahorita en diferentes lugares consagremos también a nuestras familias para que también toda la familia sea misionera a cada uno de nosotros también junto con ellos oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y el pueblo de mi final afecto te consagro en este día para siempre mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy toda tuya a un madre de bondad guárdame y defiéndeme como dijo por eso en tuya amén dulce madre no te alejes tu risa de mi no aparte ven contigo a todas partes y solo nunca me dejes ya que nuestro te he estado como hermana de la madre hazme bendiga el padre el hijo y el chino vamos cantando todos el último canto maldado fahrenose a maría madre de dios resalcemos a maría madre de dios preguitemos a maría Madre de Dios, acabemos ya, ensalcemos ya, gloria en mi que nos da, eternamente amén, acabemos ya, y ensalcemos ya, gloria en mi que nos da, eternamente amén. Gracias, señor bispo, a nombre de todos los padres de la familia, hacemos enteras sobre sí, con la cantidad de bienes en América, en América, en América, en América, en América. Es el grupo del esfuerzo del trabajo de cada uno de los padres de la familia, de cada grupo, y de su servidor en la mesa directiva. Lo hicimos con mucho esfuerzo, gracias a Dios que nos dio la fuerza y la motivación de la humanidad para esta noche, gracias a todos los padres, gracias a todos los padres de la familia, es que se quedó así, es que se quedó así, es que se quedó así, es que se quedó así. Lo vamos a dejar de, para que se quedó así, es que se quedó así, es que se quedó así. Un fuerte aplauso a la familia, que el señor bispo que ha venido a recorrer esa pequeña cantidad. Ahora, un fuerte aplauso a la Santísima Virgen. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. A las tres, silencio, uno, dos, tres, Un cordialísimo saludo a todos y cada uno de ustedes. Desde luego, a los alumnos, a las alumnas, desde los chiquitines. Y a los padres de familia, que ya ven cómo trabajan en favor de sus hijos. De hecho, este colegio, desde sus cimientos, ha sido edificado, en gran medida, por el apoyo de los padres de familia. Si tenemos colegios católicos, se debe, de un modo muy especial a ustedes, los padres de familia. Que además de pagar sus impuestos para la educación en nuestra patria, colaboran también para nuestras escuelas, sobre todo las escuelas, sobre todo las escuelas de enseñanza más amplias, en donde también se llevan esas acciones de colaboración para nuestra fe, nuestra esperanza, para la organización de nuestros propietarios. Gracias, padres de familia. Gracias, padres de familia. A los maestros, gran maestras, muchísimas gracias, señor Buenavol. Gracias, padres de familia. Adolando y adolando. Gracias, religiosas, misioneras, misioneras de Jesús San Francisco. Y permítanme agradecerles a nombre de la Iglesia toda. ¿Quiénes somos la Iglesia? La iglesia es creciera por el Papa, por los homismos, por los sacerdotes que conocemos, por las religiosas que también trabajan y desde luego está formada por todos nosotros. A nombre de esta iglesia que es evangelizadora y que necesita ser evangelizada, dice gracias por estos, ¿cuántos son? 35 mil pesos, se ve que esta mesa directiva ha trabajado con mucho empeño, puesto que es una cantidad que no íbamos a alcanzar en otras ocasiones. A los padres de familia que han trabajado juntamente con los alumnos y alumnas, un cariñoso aplauso de gratitud, muchísimas gracias. Y vengan a decirles, permítanme decirles que vamos adelante. Ciertamente es un agradecimiento de todos nosotros en la iglesia, necesitamos evangelizar a las personas de América incluso. Fíjense como en estos días se acaba de terminar el sínodo que llamamos de la Amazonía. ¿Qué es la Amazonía? La Amazonía es una región que tiene más de 8 millones de kilómetros cuadrados en el corazón de América del Sur, principalmente en Brasil, pero no únicamente. En Brasil, pero también en Colombia, en Ecuador, en la Guyana, en Venezuela, en todos esos países, son nueve países que forman parte de esta Amazonía que le decimos. En la cuenta del río Amazonas, que es de los más grandes del mundo y de los más caudalosos, dicen que el río cuando desemboca en el océano Atlántico, todavía 300 kilómetros más adentro, más allá de la playa, más allá de la costa, todavía se siente el agua del Amazonas que va cumpliendo con el océano. En realidad, que es una masa de agua enorme y que fecunda toda aquella región de 8 millones de kilómetros cuadrados. México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, pues la Amazonía es cuatro veces más grande que todo nuestro territorio mexicano. Es una región enorme. Allí hay apenas, son pocos para otras regiones del mundo, 33 millones de habitantes, son pocos. En México somos 130 millones para 2 millones de kilómetros cuadrados, allá son 33 millones para 8 millones de kilómetros cuadrados. De manera que son pocos, si son 2 millones y medio de pueblos originarios que tienen allí en esa región, pues viven seranos. Algunos, algunos que se han metido más en la selva, que son un poco conocidos, porque a medida que llegan otros pueblos, ellos se van como metiendo un poco más en el seno de la santurada. Y todos ellos están evangelizados. Se reunieron en Roma 181 padres sinodales. La mayor parte son obispos, otros son misioneros de por allá, religiosos, religiosas, y varios indígenas que venían de por allá de la Amazonía para tratar este desafío de la evangelización de toda esa región y de la conservación del Amazonas. Porque si la Amazonía se pierde, se nos pierden muchísimos de todos al bienestar de todo este planeta nuestro. Por eso hay que conservar los bosques, las selvas, y desde luego los afruentes y el mismo río Amazonas. Y hay que conservar también aquellas culturas bien en áreas que son una variedad, así las creó el Señor, una variedad para nuestro mundo. Y necesitan ser evangelizados. ¿Quién los va a evangelizar? No podemos decirlo nosotros personalmente, a ellos y a otros países de África, de Asia. En Asia está la mayor parte de la población del mundo. Tanto los chinos son 1.300 millones de kilos. Los católicos en el mundo somos 1.300 millones de inspecciones en todo el mundo. Pues tan solo los chinos son más, poquito más que nosotros, los católicos en el mundo. 1.300 millones de chinos, más 1.000 millones de indios, de hindúes, más de 150 millones de japoneses. Todos ellos, muchos, muchísimos, la inmensa mayoría que no conocen el evangelio. ¿Quién va a llevarles esta luz del evangelio que ilumina nuestras vidas, que nos impulsa a trabajar con empeño, con hermanos, con justicia, con fraternidad y con paz, para que lleguemos un día al cielo? Pues nosotros, pero nosotros no podemos, porque estamos por acá metidos en tantas, digamos, desafíos, dificultades y compromisos que tenemos. Por eso mandamos un pesito, estos pesitos los mandamos a donde? Pues allá, aquellas regiones, es un granito de arena, pero lo mandamos para allá, ¿para qué? Para que los misioneros y misioneras tengan los medios necesarios para que puedan desempeñar allá este trabajo evangelizador. Es nuestra obligación, yo les estoy dando las gracias, pero es nuestro compromiso, que si no vamos nosotros, envían nuestros cursos para que otras personas, a la obra de nuestro, vayan a la práctica de proclamar eso que dijo Jesús. ¿Qué nos dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y que en el evangelio ensina a las personas a vivir como hijos de Dios, teniéndose, estimándose, respetándose, aceptándose, colaborando, compartiendo, trabajando en favor de otros. Vayan por todo el mundo y proponen la buena nueva que yo les dejo. Esa es nuestra obligación. Por eso, muchísimas gracias a ustedes, pero déjenme decirles que es su obligación. Bendito, si Dios se la van a cumplir. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Gracias a todos los que nos mandamos. Gracias chicos, gracias chicas. A los que nos mandamos, muchísimas gracias. Y a los chicos que nos han salado, gracias. Gracias a todos, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos mandan, que Dios les bendiga. Gracias a todos los que nos mandan, que Dios les bendiga. Y han de saber ustedes que quien promovió, entre otros, desde luego, pero quien promovió muy específicamente la creación del Grupo Roja aquí, fue Silviano Carrillo. ¿Qué fue Silviano Carrillo? ¿El fundador de quién? De la sierva. Que fue Silviano Carrillo, que fue un gran misionero, porque estando aquí en nuestra ciudad y en Guadalajara muy cómodo, lo mandaron a misionar allá a Sinaloa, que es también una región que en aquella época, pues difícil, cenagosa, cenabática. Y allá murió, 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 murió don Silviano, evangelizando a los sinaloenses, que ya ven como ahora tienen varias dificultades, eh, a los sinaloenses. Aquí me entrego a la madre, esta estrita, este gusto. Que viva, que viva con Silviano Carrillo. ¡Viva! Que viva con nosotros. ¡Viva! Que viva el paletio Silviano Carrillo. ¡Viva! Viva las religiosas. ¡Viva! Viva los padres de familia. ¡Viva! Que viva los alumnos, alumnas y maestros. ¡Viva! ¡Viva! Al señor obispo, una pola, a la mío, a la mano. ¡Alabado! 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 ¡Al señor obispo! ¡Bra, bra, bra! gracias gracias señor obispo por haber asistido con nosotros y está en este rosario que le aburraremos por ser un don para nosotros un fuerte aplauso al señor obispo un fuerte aplauso a nuestro señor los cuantelitos agradecemos a nuestra red familia que vieron también a todos los alumnos porque se han portado excelente dense un aplauso se portaron excelente todos un aplauso se han portado excelentes si nada más me queda darles las gracias a la mesa directiva con todo el equipo de vocales que trabajaron a los papás gracias como dice el señor nunca habíamos logrado 35 mil pesos hemos superado otros años muchísimas gracias gracias por ese trabajo y solamente Dios se los puede recompensar gracias